Aquí hay trabajo, edición online. Hoy tenemos la visita de la gente de CTS, específicamente de Giselle Vallejo, experta en recursos humanos por los pasados 20 años, y quien nos va a hablar en el día de hoy algo que se está dando muy más frecuente de lo que hacía antes de la pandemia mundial, y es las entrevistas online o las entrevistas virtuales. Debido al toque de queda o lo que está sucediendo mundialmente, ahora las entrevistas se están haciendo muchas, yo diría casi el 100% de las entrevistas se están dando online, utilizando Zoom, utilizando Teams, utilizando otras diferentes herramientas. Giselle, bienvenida aquí al trabajo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Muy buenos días. Gracias a Dios. Dentro de esta nueva realidad, como le están llamando a lo que estamos viviendo, nosotros no le llamamos nuestra realidad, esto es simplemente un cambio, ¿verdad? Del diario vivir, ahora estamos trabajando y estamos funcionando de una forma totalmente diferente. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, ¿verdad? De parte de CTS, Caribbean Temporary Services, compañía que lleva muchos años en Puerto Rico, facilitando, ¿verdad? El no solamente el conseguir empleados para compañía, sino también, ¿verdad? Este tipo de nueva herramienta de estar entrevistando a los posibles candidatos utilizando esta, ¿verdad? Este sistema que estamos utilizando, por ejemplo, en el día de hoy. Más sin embargo, ¿verdad? En nuestro día a día de trabajo no era una herramienta que se utilizara en todo momento. Ahora sí, pues, esto se ha convertido en nuestro aliado en este proceso porque, pues, queremos seguir aportando a la economía, queremos seguir aportando a todas estas personas que están en sus casas en búsqueda de empleo, diciendo, ¿verdad? Cómo vamos a poder seguir saliendo adelante ante esta nueva crisis. Y herramientas, pues, las hay. Tenemos la tecnología y, como bien mencionas, ¿verdad? Pues, hay diferentes plataformas. Así que hemos tenido que ir integrando, ¿no? Dentro de lo que es la organización para que nuestros clientes que actualmente continúan dando servicios, como es la industria de distribución, la industria farmacéutica, alimentos, ¿verdad? Sí tenemos, tenemos otro cliente que es de call center, industria de la salud, que continúan y que no han parado en ningún momento de ofrecer servicio en esta crisis. Así que a este tipo de compañía es la que le estamos dando servicio y le brindamos la alternativa de reclutamiento y completar el proceso, pero de manera virtual. Significa, Giselle, que hay buenas noticias. Hay trabajo y las personas que quieran, obviamente, conseguir trabajo. Ustedes son una herramienta para eso. Eso es así, eso es así. Aunque entendamos, ¿verdad? De que no se está reclutando, tal vez, ¿verdad? Es lo que se piensa. Sí, si hay oportunidades, nosotros estamos ahora mismo utilizando las plataformas sociales como una herramienta para podernos dar a mercadeo, ¿verdad? Conocer, que los candidatos conozcan lo que está pasando. Internet es lo más que están utilizando. Ahora mismo las personas, ¿verdad? En su aislamiento social y están en sus casas. Así que nos consiguen a través del hashtag CTS Empleos. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, nos estamos moviendo en Twitter. LinkedIn también es otra herramienta, ¿verdad? Para profesionales que estamos utilizando. Y, pues, nuestra página CTSPR.com está activa para todos los candidatos. De ahí, entonces, ofrecemos números telefónicos, ¿verdad? Donde se puedan comunicar, porque todas nuestras cuatro sucursales a nivel isla están trabajando de una manera con un personal mucho más reducido ante esta situación. No estamos abiertos al público, pero sí estamos trabajando de forma remota, ¿verdad? Y de forma virtual para poder ayudar a todos nuestros candidatos que están allá afuera en esa búsqueda. Dado el hecho de que estás diciendo que están ayudando a los candidatos, cuéntanos algunas recomendaciones que nos podrías dar para esas personas que van a estar siendo entrevistados. Por usted, obviamente, ¿verdad? Este, por cualquier otra compañía, pero utilizando este medio, ¿verdad? De Face to Face Online. ¿Cuáles serían estas recomendaciones que usted nos puede dar para las personas que nos están, ¿verdad? Que nos siguen. Pues, mira, aquí es bien importante que no olvidemos que vamos a llevar a cabo un proceso de entrevista. Que la comodidad, tal vez, de que estoy en mi residencia no me confunda de que voy a estar participando de un proceso oficial, ¿verdad? De entrevista. Así que, usualmente, aquí lo más importante es partir de esa premisa de que voy a estar siendo entrevistado. Así que, número uno, ¿verdad? Lo que siempre recomendamos es hacer una prueba técnica. Para muchos, esto es información totalmente nueva. Son procesos totalmente nuevos. Hay residencias que tal vez no tienen buena conexión. Hay otros que sí. Pues, tenemos que empezar por ahí. Pues, mira, déjame ver cuál es la mejor conexión que tengo en mi residencia. Y hacer esa primera prueba. Que se escuche bien. Que se vea correctamente. Que podamos buscar un espacio dentro de nuestra residencia. No es que tenemos que montar un estudio, ¿verdad? Y que tenemos que invertir. Aquí lo importante es ver que no hay que hacer una mayor inversión. sino que voy a buscar un lugar donde sí me pueda proyectar como el profesional que quiero que me vea mi entrevistador. Ya una vez hago esa prueba, se recomienda entonces que utilicemos, ¿verdad? El mirar directamente hacia donde está la cámara del artefacto que utilicemos. Ya sea la computadora o un celular. Y no necesariamente directamente a la pantalla o al recuadro donde se ve mi carita. Porque se pierde ese contacto. Hemos dicho, Waldemar, ¿verdad? En Recursos Humanos siempre que el contacto visual con mi entrevistador es bien importante. Así que a la hora de nosotros hacer una entrevista virtual, pues, vamos a tratar de que ese contacto visual no se pierda. Y nuestro contacto visual va a ser entonces la camarita que está en el artefacto. De hecho, no estamos acostumbrados a hacerlo porque regularmente estamos hablando con el celular. Posiblemente en el speakerphone o posiblemente si estamos hablando con FaceTime o estamos hablando por WhatsApp o cualquiera otra. Lo que estamos utilizando lo estamos utilizando, pero realmente estamos haciendo otras cosas, ¿no? Correcto, correcto. Así que en este momento yo digo que es una excelente oportunidad de nosotros aprender nuevas cosas. Así que es tan bueno y tan básico, ¿verdad? Como poder empezar a decir, pues, mira, vamos a atrevernos. Esa es otra cosa que es bien importante, ¿verdad? El poder tener esa disposición o disponibilidad, ¿verdad? Como recurso, como candidato, de que si me llaman, te ofrecen una entrevista virtual, pues, que a ti no te dé temor y digas, ay, Disney, yo nunca he hecho esto, yo no he trabajado nunca ante una cámara, yo no soy un profesional. Mira, no, es una nueva estrategia, son nuevas iniciativas que nosotros los reclutadores y entrevistadores estamos utilizando para ayudarlos a los candidatos que están afuera. Así que, ¿verdad? Repasando, ya hicimos esa prueba técnica, ya nos ubicamos que estemos frente de la cámara, vamos entonces a verificar también nuestra vestimenta. No la podemos olvidar de que vamos a un proceso profesional, ¿verdad? Así que esa es la imagen que yo tengo que hacer. Esto no quiere decir, y yo le digo a los recursos, que tengo que invertir mucho dinero en buscar y que yo voy a hacer ahora, si me llaman para una entrevista, pues, yo no he podido salir a comprar ropa porque las tiendas están cerradas. Mira, no, por lo mismo que tenemos, ¿verdad? Vamos a dar nuestra mejor impresión dentro de la situación y con nuestras mejores ganas, ¿verdad? Buscamos en nuestro clóset y vamos a tratar de hacer lo mejor ese día, ¿verdad? Pues, vamos a utilizar esa vestimenta y vamos a cuidar en adición también nuestro vocabulario, cómo vamos a estar trabajando. Mientras hemos aprendido, y yo me incluyo, ¿verdad? En todo este proceso nuevo de trabajar frente a una cámara, utilizar, como bien mencionaste, Zoom o cualquier otra plataforma, tenemos que también cuidar nuestro lenguaje corporal y tenemos que cuidar también la velocidad con la que platicamos. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros los puertorriqueños, en fin, tendemos a hablar bastante rapidito y en un proceso de entrevista es bueno que hablemos un poco más pausado y más aún si es un proceso virtual porque se puede dar en algún momento algún desfase de conexión que no podamos escucharnos en ese momento y si no, pues vamos a utilizar el lenguaje corporal para poder identificar no te estoy escuchando, no te veo, ¿verdad? Algunas señas que me ayuden a que mi entrevistador, esta persona que está al otro lado de la cámara, se percate de que no me está escuchando o yo no la estoy escuchando y no se pierda entonces la comunicación y tal vez algo muy importante que tú querías que ese entrevistador escuchara de tu parte. Oye, Giselle, y quiero añadir también que esto es una gran oportunidad cuando estamos hablando, ¿verdad? virtualmente. Que si no escuchaste o se entrecortó la pregunta que te estaban haciendo, oye, detente y dile, disculpa, no te escuché bien la pregunta, me la podrías hacer nuevamente, ¿verdad? Porque entiendo que eso demuestra de parte del candidato el interés que tiene, ¿verdad? para contestarle a la otra persona que lo está entrevistando. Definitivo, definitivo. Y en todo el proceso de una entrevista, tanto presencial, ¿verdad? como virtual, como la estamos manejando, trae un punto muy importante a colación porque siempre nosotros en el candidato estamos evaluando destrezas. Así que una destreza nada más, ¿verdad? que nosotros evaluamos y aplaudimos es que me hayas dicho que sí a esa entrevista virtual. El que te hayas arriesgado, el que hayas tomado y hayas tenido esa determinación. Así que son características que uno ya va evaluando en el recurso. Mira, tiene la determinación, tiene el deseo genuino y disculpa, ¿verdad? Pero tiene la destreza de ajustarse a cambio. En efecto, en efecto, sí. Y cuando hablamos de ajustarse a cambio, ¿verdad? Traemos el tema de colación de esa inteligencia emocional de que aunque estoy manejando una crisis, que no sabemos nosotros ninguno de los entrevistadores qué se está pasando en esa residencia, ¿verdad? Si tiene niños, qué situaciones personales está atravesando, qué lo llevó a aceptar esa entrevista, ¿verdad? Qué situaciones está pasando. Pero mira, acepté el reto, vamos a estar trabajando, vamos a hacer lo mejor posible para sacar, ¿verdad? Mi familia, mi futuro adelante. Y si no tengo familia y soy de una persona, como nos está pasando, ¿verdad? Que estoy por primera vez en mi entrevista y estoy pasando por esta crisis por primera vez en mi búsqueda de empleo. Pues mira, qué mejor, como bien tú mencionas, Waldemar, que me estoy acopiando a todos estos nuevos cambios. Y son características que nosotros los entrevistadores buscamos en un recurso. Esa proactividad, ¿verdad? Esa responsabilidad, ese interés, esa preparación, como habíamos dicho, de ver qué ropa me voy a poner, dónde voy a ubicar la cámara, y como bien estamos hablando, ¿verdad? Pues buscar también dentro de la residencia un espacio que me permita poder tener un poco de silencio, ¿verdad? Y a veces le tenemos que decir, shh, en un momentito que voy a estar haciendo esto, ¿verdad? Y cosas pueden pasar, personas, ¿verdad?, que nos están viendo, si vas a tener una entrevista, a veces tienes mascotas, yo no quisiera decirles que no ladren, ¿verdad? Pero, este, cosas van a suceder, y lo vamos a escuchar, o escuchamos el copy si estamos en el campo, pero también es lo, es lo nuevo, es lo nuevo de, de este proceso, donde nosotros vamos a entender, ¿verdad?, que nuestros candidatos no van a estar en un estudio, y que están en toda la mayor disposición y disponibilidad. disponibilidad, y ha pasado, ha pasado que en algún momento a lo mejor entra un niñito y diga, mira, y pues uno tiene que trabajar ante esta situación, y es algo que está trayendo, esta nueva realidad, como tú dices, ¿verdad?, esta nueva situación, donde vamos a pasar por ello, y si eventualmente eres seleccionado, y vas a estar ocupando un puesto en esa organización, y se determina que ese puesto va a seguir siendo remoto, pues son situaciones con las que vamos a tener que ahora afrontar, educar, ¿verdad?, al personal que está en nuestras casas, nuestra familia, nuestros niños, este es el tiempo donde vamos a estar trabajando, en la medida que sea posible, ¿verdad?, vamos a evitar las interrupciones, pero somos gente, yo creo que lo más importante, y que una cosa aquí en CITIES nos distingue, ¿verdad?, es que evaluamos a nuestros candidatos como ser humanos, como que son personas que están, y nuestra visión y misión como organización, ¿verdad?, es poderlos ayudar, y para eso estamos aquí, y si tienes ese niño en ese momento, pues mira, haz un arte, y déle al entrevistador, mire, disculpe, que el nene vino un momentito, o la niña, y proseguimos, ¿verdad?, no vamos a por eso limitarnos, de que podemos hacer el trabajo, porque sabemos, ¿verdad?, que estamos todos como familia, afrontando estas nuevas situaciones. Cicel, luego de, ¿verdad?, que ya uno está terminando la entrevista, en ese sentido, ya la persona ya se está despidiendo, ¿cómo debe uno cerrar una entrevista de trabajo virtual, que sea de una manera ideal, ¿verdad?, y cuando digo ideal, es que, pues, ¿qué elementos están buscando, cuando uno está cerrando una entrevista, para que esa última impresión, se le quede a quien, a quien está entrevistando? Pues, mira, definitivo, este proceso va a ser bien importante, en todas sus fases, ¿verdad?, el proceso de un entrevistador, estamos evaluando constantemente, el recurso, y en ese cierre, es bien importante, que tú como candidato, enfatices, en esas destrezas, que tú posees, que te pueden hacer diferente, de otros candidatos, así que, en este proceso, lo que nosotros estamos buscando, son esos, tal vez, intangibles, como yo le llamo, ¿verdad?, estas destrezas intangibles, que en estos momentos, ¿verdad?, pues, yo no te estoy dando una prueba de escrito, de que déjame saber tus destrezas, sino que podamos, en ese cierre, demostrar como candidatos, de que soy el ideal, ¿y cómo soy el ideal?, pues, pudiendo, atravesar, ¿verdad?, toda la conversación, y si se presenta, como te estaba dando el ejemplo, de interrupciones, si se presentan, de que no tengo una buena conexión, si sucede que se cae la conexión, pues, mira, no lo vamos a dejar ahí, no vamos entonces a decir, pues, se cayó la conexión, pues, perdí la entrevista, mira, no, vamos a intentar, vamos a llamar por teléfono, vamos a intentar hacer una nueva conexión, de manera que ese entrevistador, vea, mira, realmente esta persona le interesa, esta es la mayor disposición de trabajar, y nosotros como candidatos, a hacer un resumen, pues, mire, para mí, por ejemplo, para mí ha sido un placer el haber, este, compartido con usted, en el día de hoy, le agradezco la oportunidad, recuerde que estoy a la orden, ya sea para este, o para puestos futuros que puedan surgir, de manera que usted siempre me considere como un candidato, si en algún momento, ¿verdad?, y es algo que ahora mismo se puede considerar, y mencionar en la entrevista, si en algún momento usted necesitara, que yo me moviera a las facilidades, con el equipo de seguridad pertinente, así yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿verdad?, porque todas las organizaciones, nos estamos moviendo a hacer cernimientos, cuando llegan nuestros recursos, ¿verdad?, aquí nosotros tomamos temperatura, utilizamos nuestras mascarillas, mantenemos distancia, entre cada uno de nosotros como colegas, de manera que podamos seguir trabajando en la oficina, pero sin olvidar las medidas de seguridad que tenemos que tener, así que esa disponibilidad que tenga el recurso, tanto de trabajar remoto, como poderlo hacer de una manera segura, si fuese necesario, en las facilidades de nuestro cliente, ¿verdad?, pues para nosotros va a ser importante, porque tenemos clientes que, si es producción, tienen que llegar hasta las facilidades, no me van a poder trabajar remoto, tienen que llegar hasta un lugar, y yo necesito, como entrevistador, saber que cuento contigo, que si tengo este puesto, con las medidas de seguridad, tú vas a estar disponible para hacerlo. Y si le agradecemos, obviamente, tu disponibilidad, ¿verdad?, y a CTS por darnos la oportunidad de entrevistarlos, para el beneficio de todas estas personas, que sabemos que son miles, lamentablemente, ¿verdad?, dentro de esta pandemia, que se han quedado sin empleo, sabemos que ustedes están trabajando, y conocemos, que hay muchas oportunidades, si nos puedes repetir si eres tan amable, ¿dónde los pueden conseguir? Para los efectos de verdad, aquellas personas que luego que ya escucharon, qué hacer en una entrevista virtual, pues los puedan conseguir, y se puedan contactar con ustedes. Definitivo, nosotros estamos con el mayor deseo, de poderlos asistir, ¿verdad?, recuerden que nos consiguen, en todas las plataformas sociales, por el hashtag, CTS, CTS, Empleos, nos consiguen en Facebook, estamos en Instagram, Twitter, LinkedIn, y bajo nuestra página, que es www.ctspr.com, allí a la orden estamos para ustedes. Michel, nuevamente, gracias por tu disponibilidad, gracias por obviamente esos consejos, que estamos seguros, que van a ayudar a miles de puertorriqueños, que están en este proceso de, de búsqueda de empleo. Muchas gracias, y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.